Atención, este video está hecho con el propósito de colaborar con mis suscriptores. Es de uso libre, con tal de que den créditos a mi voz. Sin más, gracias. ¡Bien! Pero cuando me vaya tienen que practicar para equilibrar sus niveles de energía hasta que sea tan fácil como respirar. ¡Estoy bien, estoy bien! Me queda suficiente energía para trabajar con ellos un par de minutos más. Muy bien, escuchen niños, van bien hasta ahora. Pero les voy a enseñar la parte más difícil de la fusión exitosa. Después de que igualen sus niveles de energía, los dos tienen que hacer una pose especial al mismo tiempo, de la misma manera. Solo así pueden fusionarse. Miren, les enseñaré la pose. Deben intentar aprenderla. ¿Sí? Primero sepárense tres pasos para poder mover los brazos sin ningún problema. Luego estiren los brazos en la misma dirección paralelos al suelo. ¡Fuu! Luego mueven sus brazos en dirección opuesta y se acercan tres pasos para que puedan estar cerca. Una vez más. ¿Entienden? ¡Cion! Hacen puños y pongan atención al ángulo de las piernas. ¡Ja! Luego tocan sus dedos índices y se doblan de esta manera. Pero recuerden que deben mantener el ángulo de las piernas. La clave es estirar la pierna de afuera. Y ahora, quiero que lo intenten antes de que me vaya. No es difícil. Solo imiten la pose que les enseñé. Pero que sea perfectamente simétrica entre ustedes. ¡Vamos! ¡El tiempo corre! ¿Qué pasa? Ah, bueno, es que es algo como difícil de definir, la verdad. Ah, ya sé. Picur y yo lo haremos y ustedes pueden imitarnos. ¡Listo, Picuró! ¡Miren bien, niños! La clave es moverse igual, pero al revés. Como cuando ves tu reflejo en el espejo. ¡Cion! ¡Ya! Bien, Trunks, no te enviamos su fusión. ¡Bien, Trunks, no te enviamos su fusión! ¡Bien, Trunks, no te enviamos su fusión! ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Por qué no? ¡Así es! ¡Oye, Gote, en el ángulo de tus brazos está muy abajo! ¡Súbelos, al igual que Trunks! ¿Ahora? ¡Den tres pasos, niños! ¡Ah, bueno! ¡Ya, ya! ¡No se peleen! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Desde el inicio! ¡Vamos allá! Gracias.